Damaris, cuéntame de este evento Fiesta Lawrence, obviamente se siente la emoción, muchas personas están muy emocionadas de poder participar en este evento, es primer año, ¿cierto? Sí, así es, es el primer año que la ciudad de Lawrence celebra Fiesta Lawrence y pues estamos emocionados, estamos viendo que, o sea, la gente está respondiendo y la gente quiere venir a ver, quiere venir a ver qué es lo que se va a hacer, a celebrar también. Y el motivo y la meta de este evento es de celebrar y de compartir nuestras bonitas culturas latinas que tenemos en Lawrence porque la comunidad latina aquí está creciendo y sabemos que va a seguir creciendo más. Y cuéntame un poco de las actividades que van a tener durante el evento, va a haber entretenimiento, comida, música, cuéntame. Vamos a tener comida, bastante comida, vamos a tener comida venezolana, mexicana, vamos a tener helados, vamos a tener también música en vivo, vamos a tener bailes en vivo, vamos a tener también el juego de lotería, así que estamos emocionados de ver cómo va el juego, premios también, vamos a tener muchos premios y la verdad actividades para los niños y también para los adultos, vamos a tener bebidas, de todo, un poquito de todo y muchos recursos también, vamos a tener muchas organizaciones ahí que pueden asistir a la comunidad. ¿Qué significa poder organizar este evento? Y están trabajando también con otra organización que se dedica a artes y pues entre otras cosas. Para la ciudad es algo importante trabajar juntos con Arts for Lawrence porque nos ayuda a compartir, como dije, los recursos que tenemos, no nada más otros recursos para la comunidad latina, pero también recursos para la ciudad en total, así que entre la ciudad y Arts for Lawrence estamos ayudando a compartir esos recursos con nuestra comunidad y también con nuestros patrocinadores que los han ayudado bastante para este evento, que también es el primer año que tenemos este evento en Lawrence, así que estamos emocionados de ver cómo es que sale todo y cómo es que, cuánta gente llega y es algo que pues la gente le va a gustar. También mencionando nuevamente que el evento es totalmente gratuito y que vengan y que disfruten de un gran día. Sí, ahí los esperamos a todos y pues ojalá los acompañen el 30 de abril de 1 a 5 en 8920 de Ores Avenue.